Cuate, ayúdeme a quitarme las esposas, cuate. No, 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 ¿cómo va a creer? Y nadie me quería ayudar a quitarme las esposas. Ayúdeme, ayúdeme. Cuate, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Es que la onda que me la acabo de escapar allá en la polio, me quiero quitar las chachas. Me quiero quitar las chachas, ve. Hágame el paro, así de buena onda, antes de que venga la poli, si no hasta los tres nos podemos ir chucos. Hágame el favorcito, ahí, rapidito. Así de buena onda. Escavá, me lo logré escapar a usted, pero... Hágame el favor, solte ahí, así de buena onda. No, pues, eso va. Ah, ahí en el suelo no hay un alambre o algo. No, pero... Ah, sí va. Es que si viene la poli nos vamos chucos los tres. Ah, pues. Hágame el favor, ahí, así de buena onda. Y la mouse herramienta misteriosa. Ah, la verdad. ¿Cómo le podemos hacer ahí, así de buena onda? Sí, 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 hágame el favor, solte ahí. Pero es que ayúdenme usted, porque yo no puedo, mira, a mí no me da. Hágame el favor, ahí, hágame el favor. Hágame el favor, ahí. ¿Cómo es? ¿Dónde? Ahí, ahí. Ah, pues, ¿sabes qué, jefe? Es una broma, una bromita en la cámara, la mira con cariño, mira, ya está en la cámara, regálenme un saludito. No, una pregunta. Está bien de casualidad, no tienen un gancho, un alfiler para ropa. Ay, no. Es que hace poco tuve un problema con la comisaría, pero me vine así, algo así, amarrado, dijo. Pero quería ver si esto no me prestaba un ganchito, algo así, para ver si no me pudieran quitar esto. ¿Cati, da el ganchito ahí? No. Solo para, sí, me intente aflojar un poco, que se está apretando. Solo pachele ahí, en el botoncito. Que yo se los quite. ¡Diablo, señorita! Hombre. No, que usted no va a dejar huella. Pachele ahí. Ay, ¿qué dice? No, que dice. ¿Y dónde quiere que me apachele? Vaya, ahí, ajá, ahí. Solo para medio mes, afloje eso, ahí ya. Ya se quita ahí. Quítelo. Ay, no se puede. Se va a quebrar el cuchillo y primero le voy a quitar la mano. No, ya va, señor, ya va. Así, con la puntita. ¿Y le quito la mano primero, mejor? Mejor, entonces. No se puede, va. No, no se puede. ¿Y un ganchito no hay? No, no tengo ni uno. Ay, no, no. ¿Qué hacemos, señorita? ¿Y si va con el señor de él, si bien? No, si ya le pregunté. No, no tiene nadie. Pero no. No tengo ni punta, tiene ni. No, no tengo ni un ganchito. Ah, ¿qué? No me arregló una servita para comerla. Mira la mirada en cabina. Es una broma. Gracias.